No la necesito Momento crash roll A ver ¿Qué me dirías si te invito a comer Dime empanadas Uy, es difícil La respuesta a esto Es muy difícil la verdad ¿Qué te digo? Si saben bien te lo perdono Si saben bien te lo perdono Y puedo omitir que tiene forma De irnos sabio Te lo perdono, te lo perdono Si saben bien No Acepta Que iría Bueno Si saben bien le acepto Parecen ratones No, 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 no Espera No No, 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 espera No, retiro lo dicho Yo, yo no quiero eso No, no Bueno, pero en ratones No creo que sea Porque tienen una colita Muy chiquitita Ay no Qué horror Por eso es mejor Que las empanadas No tengan forma No No Aquí me